Pero el truco que os voy a dar ahora es clave, es una cosa que utilizaba Simple en CSGO para poder mejorar con la Deagle Y es para poder aprender a manejar el recoil perfecto El tema es, la Deagle como podéis ver tiene un recoil muy random, o sea ahora porque estoy cerca pero así de lejos te cagas encima, no vas a dar ni una puta bala El punto, para aprender a controlar el recoil de la Deagle, a ojo es relativamente complicado ¿no? O sea se te puede ir alguna balita o vas muy lento, pero realmente, voy a poner esta cámara para que lo veáis bien la Deagle Realmente para saber cuando se resetea y puedes volver a tener un disparo con precisión al 100% Con darle a la F, a la tecla de inspeccionar nos llega De hecho esto lo hacía Simple en CSGO como os decía que como entrenaba él era disparo F, 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 disparo F Es una posición muy buena y que estoy disparando muchísimo más rápido que si lo hago a ojo, que si lo hago así ¿Veis? Esa bala ya se me fue ¿Por qué lo de la F? ¿Y con qué nos guiamos con el tema de la F? Cuando le damos a la F y el arma está a punto de llegar arriba de todo, en plan cuando hace este movimiento Ahí es cuando volvemos a tener precisión a tope Fijaros, disparo, le doy a la F y vuelvo a disparar justo cuando va a llegar arriba Fijaros en la animación del arma Gracias a esto podemos medir la precisión que tiene la pistola a la hora de disparar Si os fijáis en el punto, o sea, todas las balas van al mismo sitio Y esto es clave para poder calentar, por ejemplo, con bots de la siguiente manera Y no te estoy diciendo que lo tengas que hacer en partida Pero para practicar con bots, para pillarle el toque a la Beagle, el manejo del recoil y tal Bueno, manejo del recoil no como tal, sino el tiempo de enfriamiento que tarda el arma en volver a su estado Básicamente, antes de que la pistola no llegue arriba, si disparas no tienes precisión absoluta Pero si lo haces en ese punto, sí que lo tienes Entonces, esto es una forma de poder saber cuando la Beagle tiene otra vez precisión a tope Pero es que hay otra más que han incorporado en CS2, que ya subió en TikTok hace tiempo Pero os la voy a enseñar aquí, que es aquí desde ajustes Déjame presentarte SkinFlow Una página en la que vas a poder vender tus skins por dinero real De forma completamente segura e instantánea y retirar el dinero en un solo clic Además, dispondrás de cientos de ítems a la venta, los cuales puedes acceder con los distintos métodos de pago que dispone la página Y así, después de tanto tiempo, tener en tu inventario esa skin con la que tanto soñabas Gracias a SkinFlow por patrocinar este vídeo, tenéis el link en la descripción Nos vamos a partida, mirilla y es activando esto de aquí de seguir el retroceso Si esto lo ponemos en sí, lo que va a hacer es que nuestra mirilla se mueva, como estáis viendo Lo podéis, mira, lo observáis mejor con el AK Veis como mi mirilla baila para todos lados Vale, pues con la Deagle pasa lo mismo, se mueve ¿Cuándo volvemos a tener precisión absoluta si tenemos activado esto? Cuando la mirilla vuelva a su punto de origen Es otra forma de poder tener precisión absoluta con la Deagle Sin tener que inspeccionar el arma ¿Os dais cuenta? De hecho, si hacemos las dos juntas y disparo y le doy a la F Os vais a ver, vais a daros cuenta que son momentos muy similares ¿Os dais cuenta? Bueno, esto, pues el que esté viéndolo en Youtube Que le ponga 0,25 y que calcule Pero esto es otra forma muy buena de poder saber cuando el enfriamiento vuelva a estar a cero Y es otra forma de calentar también con bots ¿Qué pasa? También lo mismo que antes A mí, y estoy seguro de que a mucha gente, no le gusta jugar con esta vaina en partida Pero sí que es cierto que esta vaina se puede activar con un bindeo Es decir, tú te puedes bindear Bindear que se te active o se te desactive Se te desactive, que no sé hablar En una tecla Y esto, en el Discord, gente Os lo he puesto en la sección de ¿Dónde está? Aquí, en la sección de Bins CS2 Bins El primero de todos es el bindeo del recoil ¿Qué es? Lo bindeas a la tecla que tú quieras Y tú que el CLCrosser true o CLCrosser false Los que estéis viéndolo en Youtube lo tenéis en los comentarios O sea, en el comentario fijado y en la descripción Y los que estéis aquí, está en el Discord Aquí, que estáis todos en el Discord, estoy seguro, ¿verdad? Entonces, de esta forma también podemos medir el recoil de la Deagle Se me ha buggeado esto a más no poder En el recoil de la Deagle Para luego, en partida, no spamear como un puto enfermo Porque spamear la Deagle es un poco GL, la verdad Así que estos son los tips con la Deagle Para volverte un auténtico y motherfucking animal En el campo de batalla Dale like y suscríbete